El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Agricultura y los representantes del sector del vino para regular la oferta ante los excedentes derivados de la alta producción de la pasada campaña prevé que se retiren hasta 4 millones de hectolitros de vino, un acuerdo que ha sido valorado de forma muy positiva por el Gobierno regional. Celebramos ese acuerdo, un acuerdo que conlleva una medida coyuntural, que puede ser la retirada de excedentes de vino en el caso que se vean que ahora en el 31 de julio cuando hagan la declaración de existencia se vea que puede haber problemas en el enlace de campaña y por tanto se retiraría una parte de este vino que iría a la destilación para uso industrial, uso energético, pero sobre todo, como digo, lo importante son las medidas estructurales, medidas estructurales que conlleva el compromiso del Ministerio. Medidas estructurales, entre las que se encuentran desarrollar antes de final de año un marco normativo para el reconocimiento de las organizaciones de productores en el sector, constituir en breve la interprofesional del vino, adoptar medidas de autorregulación a favor de la calidad y de la diversificación de las producciones o estudiar la posibilidad de limitar el incremento del potencial de producción de las superficies de viñedo apoyadas con fondos comunitarios de la medida de reestructuración y reconversión del viñedo. Soriano hacía estas declaraciones en Miguel Esteban durante la entrega de premios a los mejores proyectos LIDER 2007-2013, unos planes en los que el Gobierno regional ha invertido en esta legislatura 52 millones de euros a través de los 29 grupos de desarrollo rural. Poner en valor lo que tenemos, seguir impulsando y potenciarlo, poner en valor que las oportunidades que existen en nuestros pueblos, también en momentos de dificultades y de crisis como los que hemos atravesado principalmente estos últimos años, estos años de atrás, a pesar de eso hemos tenido emprendedores, personas de nuestro medio rural, familias, empresas que han apostado por poner en marcha iniciativas por diversificar la economía de nuestro medio rural, por generar empleo, por crear riqueza en definitivamente, por fijar la población. La gala en la que se premiaron 10 proyectos innovadores, singulares y de carácter social sirvió para que la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural rindiera homenaje al mundo rural y a sus emprendedores y se insistió en que el modelo económico de la región solo será un éxito si se potencia el desarrollo de las zonas rurales.